En este 2017, el ELN continuó sus esfuerzos por la salida política a la paz de Colombia y en tal propósito se logró instalar la fase pública con una mesa formal de diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos y una agenda que la opinión nacional e internacional conocen. La mesa de diálogos no puede ser interrumpida por el hecho de que el acuerdo sobre el cese del fuego culmine el 9 de enero. Por el contrario, debe fortalecerse desarrollando los puntos de la agenda pactada. La salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades presentadas y por el contrario, debemos seguir buscando soluciones con mayor ahínco y llamamos a todos los amantes de la paz a rodear este esfuerzo de futuro. El ELN no renuncia a la paz y en tal sentido no se levantará de la mesa.